Hola a todos y bienvenidos al canal de Harpich. En el vídeo de hoy vamos a dibujar juntos esta ilustración navideña. No olvides dar me gusta si quieres más tutoriales de dibujo en el canal y suscríbete si eres nuevo y te gustan nuestros tutoriales. Y ahora sí empezamos. Para hacer este tutorial voy a usar lo aprendido en el curso de ilustración kawaii. Además también usaré los pinceles que vienen incluidos en este curso. Este curso está disponible en la web de harpich.com, ahí puedes ver todo lo que incluye. Empezamos con el boceto, yo ya lo tengo hecho y quería acabarlo con vosotros. Como veis solo hice una taza, la rellené con nubes y puse un personaje en el interior. Para hacer el boceto del personaje usé el molde de personaje 2 y debajo de la taza le puse una tabla. Cuando ya tengáis el boceto por tanto vamos a hacer una capa nueva y aquí vamos a repasarlo, vamos a hacer el lineart. Os voy a estar dejando los pinceles que uso en pantalla para que así podáis guiaros. Voy a hacer esta ilustración inspirándome en el estilo 1 que vimos en el curso, pero si lo prefieres tú puedes hacer esta ilustración usando el estilo 2. Ahora que ya tenemos todo repasado, oculto el boceto y vamos a dar el color. No tenía muy claro qué colores quería usar así que dupliqué el lineart que hice y lo puse en pequeñito. Aquí experimenté un poco sobre los colores para ver qué quedaba bien, qué quedaba más a mi gusto, es como hacer una vista previa. Algo así es lo que voy a hacer así que ahora ya comienzo a rellenar el dibujo en una capa nueva. Voy a estar usando el pincel color 1. En pantalla también os voy a dejar los códigos de color que yo estoy usando en esta ilustración por si os sirve de ayuda y queréis usar alguno de los colores. Yo quise hacer mi taza rellena de chocolate así que lo puse en un marrón oscuro, pero esto tapó las líneas que tenía hechas, no os preocupéis porque luego arreglaremos esto. Para el asa de la taza voy a hacer rayas de esta forma. Justamente me inspiré en una taza que me regalaron hace poco y que también tiene rayas en el asa. Lo siguiente es dar las sombras. Vamos a usar el pincel de sombras y en una capa nueva. La capa de sombras, si recordáis, tiene que estar en modo multiplicar. Vamos a pasar el pincel por algunos sitios, por ejemplo, por el borde de la taza. También en las esquinas interiores de la tabla, como estáis viendo aquí, así parecerá que esta parte está más hundida. Todo lo que esté encima de algo, por ejemplo, la taza está encima de la tabla, lleva sombra debajo. Esto lo vimos en el curso y siempre es un buen tip para dar sombras fáciles. Las nubes o malvaviscos las voy a tostar un poco, así que les doy sombra por arriba. También voy a dar sombra bajo las líneas del asa, para que se vean con más relieve y no tan planas. Ahora vamos con los detalles. Normalmente después de las sombras van las luces, pero hoy no podía resistirme a poner el blush a mi reno y además también quería empezar ya a perfeccionar la tabla de madera porque es la primera vez que voy a hacer este efecto madera, así que quería ponerme primero con eso. He usado el pincel detalles para simular algunos arañazos propios de una tabla de cocina y ahora con el pincel lineart 1 voy a hacer el resto de líneas. Para que quede ese efecto de madera, primero vamos a hacer líneas en un color más oscuro que el de la tabla. Muy importante, las líneas deben ir en la misma dirección, es decir, o haces todas las líneas en vertical o todas en horizontal. Cuando acabemos con las oscuras, hacemos lo mismo pero con un color más claro y también más amarillento para que nos quede algo así. Las líneas que hagamos también deben ser finitas, entrecortadas y desiguales. Es decir, vamos a hacer las líneas imperfectas a posta. Y ya lo tendríamos. Ahora vamos con las luces, en mi caso solo voy a aplicar en la taza y también por el chocolate. No voy a aplicar muchas más luces porque en esta ilustración quiero algo más mate, pero eso es al gusto. Las líneas del chocolate que antes tapamos las vamos a pintar en blanco para que así se vean. Esto lo hice usando la máscara de recorte. Dentro del curso tenéis un tutorial más pausado sobre las máscaras de recorte y donde justamente también cambiamos el color a las líneas que ya hicimos. Así que no olvides revisarlo para poder hacer este efecto. Acabamos con el fondo. Escogí otro color y también voy a poner texto. Estoy usando la tipografía Cherry. Las tipografías de Harpeach no solo sirven para apuntes, también podemos usarlas en Procreate, por lo que si ya tienes algunas, puedes estar usándolas en la ilustración de hoy. Acabo poniendo una textura. Esta textura es del kit de pinceles de texturas. Le bajo la opacidad para que no se vea tan fuerte y no estorbe a las letras. Voy a poner un fondo como debajo del texto con el pincel. Le puse un corazón al reno. Puedes mandar esta ilustración a tus familiares, a tus amigos para felicitar las fiestas. Así que si vas a mandarla, no olvides poner tu firma o tu nombre en la ilustración. Y listo, así nos quedaría nuestra ilustración. Espero que os haya inspirado mucho este vídeo para así pasar una tarde tranquila dibujando y ya nos vemos en el próximo vídeo.